Con risitas A ver, señores Escriban en el Twitter a quien quieren que Cristian le haga la voltereta Exacto Además, quieren que se saque la camisa También Que Cristian Domínguez se saque la camisa Me va a cantar Además, quieren que Después del señor Domínguez prometo quitarme yo la camisa Ahorita la voltereta A ver De manera espontánea Alguna voluntaria Alguna voluntaria, enemigo público Que quiera hacer la voltereta Ya, lo voy a intentar Ahí está Lo voy a intentar, ¿no, Paolo? Ya, lo voy a intentar Ahorita Akerbochi No cambie de canal, ¿eh? Cuidado, Cristian, ¿eh? A ver, inicia así ¿Cómo es? Que vamos a bailar Delicadamente, ¿eh? ¡Pempresa, Paimo! Tani, 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 Tani De pronto, cuando de repente, ¡ah! ¡Otra voluntaria! ¡Gatita, la gatita! ¡Qué sorpresa, la gatita! Pero cuidado, que no quería venir. Está roja la gatita. La imagen me ha hecho acordar que Daniela presentaba una nota sobre los cortes de Paolo Guerrero. Oye, ¿qué es roja? A ver. La gatita está nerviosa. ¡Vamos, gatita, vamos! ¡Cresado, segunda pieza! ¡Ay, sale, 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 sale! ¡Y de pronto! ¡Eso es! ¡Anda de pronto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Buenísima! ¡Una licuadora, por favor! ¡A tu madre! Parecía que se estaba haciendo un nudo en la corbata, ¿no? ¡Dios mío! ¡Qué maravilloso! ¡Qué fácil! ¡Oh, en la corbata! Yo creo que también puede ser un varón. ¡Cristian, que está en vuelta! ¡Caramba! ¡Oh, oh, 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 a la cintura y comenzó a mover las caderas de esa inolvidable imagen de buena destreza en el baile por favor que es una canción que conoce muy bien y vas a bailar y te van a seguir pero con los chicos, los chicos también, a ver, chicos, un poquito fácil, a ver, 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 a un corte comercial y después del corte venimos con los últimos cristian domínguez se saca la camisa y le hace la vuelta nos queda un minuto cristian por entregarle el micrófono ángelos pero voluntariamente voy a hacer 30 segundos queden 15 segundos para la boltereta como Hany, Hany por favor ¡Qué buen tópico tiene en mi casa! ¡Ya! ¡La boltereta! ¡No se quiere voltear! ¡No se quiere voltear! ¡No se quiere voltear! ¡Vuelta! ¡Buena mano de ligera! ¡Ahora sí, señores! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Agradecerle a la gente! ¡Muchas gracias! ¡Alejandra, Igorria! ¡Gracias por la ropa! ¡Un beso! ¡A toda la gente de amarra! ¡Gracias a Franco Noriega por mi vestido precioso de hoy! ¡Y a Gisado por mi zapato! ¡Ahora sí! ¡Gracias, gente! ¡Muy buenas noches! ¡Hasta un placer! ¡Señores, nos vemos! ¡Nos vemos hasta mañana! ¡Vamos! ¡Aquí para que te quede! ¡Para que te quede! ¡No con loco, loco, tu casera!